Hoy me llego al clima, solo haciendo high high Ya hay que irme a este, no te sientes Que yo te solo te voy a dar cuenta Porque yo no te voy a dar cuenta Que todo lo sé es que Que la vida es buena, buena Es que voy a estar con la pasanera Oh, 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 oh Que la vida es buena Quiero bailar, quiero bailar Llegando a todos los seis Con las calles Quiero bailar, quiero bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!